Esto empieza a gestarse en una reunión de los hosteleros, porque insistimos, como hemos dicho antes, no es que hubiera problemas, sino que creíamos que era conveniente que tanto vecinos como ayuntamiento, como la asociación de hosteleros, bueno, pues tuviéramos un plan de convivencia, una especie de educación hacia unos con otros. Y bueno, se le trasladó la idea al actual alcalde, le pareció fenomenal. El ayuntamiento nos ha apoyado al 100% en esta idea que creo que es bueno para todos, tanto para vecinos como para ayuntamiento como para hosteleros. Esto no es una campaña donde hayamos encontrado un problema que queramos resolver. De hecho, si fuera una campaña donde hemos encontrado unos problemas y queremos resolver, partiría del ayuntamiento y no de la asociación. Es una campaña que parte de la asociación, que ellos ven que quieren mejorar y bueno, aunque son unas pautas que ya son sobradamente conocidas por todos los hosteleros, nunca viene mal recordarlas. En la campaña se explica primero a los hosteleros que mantengamos limpio nuestro puesto de trabajo, terrazas, veladores y demás, así como, bueno, lo dice el intentar ocupar el espacio concedido, porque bueno, los hosteleros no somos tampoco algunos Santa Teresa de Jesús y siempre a alguno hay que recordarle que no se salga de su espacio. Barrer nuestras mesas libres, poner ceniceros, luego, por lo que hemos visto anteriormente, los problemas con la policía, por dialogar con los vecinos para evitar llamar a la policía lo mayor posible. La relación que tiene el ayuntamiento con los hosteleros es buena o muy buena. Es verdad que siempre hay algún problemilla, pero es lo menos, es decir, no es remarcable. En la gran mayoría de los casos la reacción que tenemos con todos los hosteleros es muy buena. Está teniendo una acogida muy buena. Ya antes de salir a la luz se sabía algo y parece ser que lo estaban esperando muchos hosteleros. Creemos que va a ser de bastante utilidad. Creo que han tenido muy buena idea y nosotros lo que hemos hecho es apoyarles, que para eso estamos. Los ciudadanos, como he dicho antes, deben de comprender, bueno, está el típico vecino, pues que llama hasta a lo mejor cinco veces a la policía para un problema que, como ha dicho el concejal, se puede solucionar verbalmente. Y hay un refrán que dice que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Pues eso le diría yo, que cuando tengan un problema, bajen, dialoguen con los hosteleros y se solucionen sin tener que recurrir a ningún otro medio. Como todo vecino, cuando tenemos un bar cerca siempre nos ponemos a la expectativa o quizás nos ponemos un poco nerviosos. Es curioso que no tenemos muchas denuncias de vecinos contra bares, ¿vale? Y cuando se reitera suele ser el mismo vecino y el mismo bar, ¿vale? No es que haya muchos vecinos que se quejan de muchos bares, sino puede haber denuncias o muchas denuncias, si queremos decir muchas, por pocas, del mismo vecino contra el mismo bar. El vecino de Leganés se queja cuando se tiene que quejar y disfruta del bar si lo tiene al lado cuando lo tiene que disfrutar.